¿Qué pasa si el cerebro, al ser más grande, es más eficiente? La duda es si el cerebro, al ser más grande, es más eficiente. Realmente, los hombres tienen un poco más grande el cerebro que las mujeres. Aproximadamente pesa un promedio de 1.450 gramos, mientras que el de las mujeres pesa aproximadamente 100 gramos menos, o sea, cerca de 1.350 gramos. Eso varía dependiendo de diferentes aspectos. Los hombres, especialmente el aspecto racial, involucra esos cambios. Y además estamos hablando de un promedio. Eso no significa que todos los hombres tengan el cerebro de los hombres pese de esa cantidad o el de las mujeres pese de 1.350 gramos. Existe una gran variabilidad, pero la cuestión es que ese peso involucra también un número mayor de neuronas. Incluso en varios de los libros de neuroanatomía figura que el peso del cerebro se correlaciona con el peso corporal, aproximadamente un 2% del peso corporal. Sin embargo, ya se sabe que no, que independientemente del peso corporal, el cerebro va a pesar un poco más en los hombres que en las mujeres. Pero ese peso no está en relación con la eficiencia de ese mismo cerebro. Es decir, yo pongo con frecuencia el mismo ejemplo, es como un carro. Yo puedo tener un carro más grande y porque sea más grande no va a funcionar mejor que uno que sea más pequeño. Entonces, realmente lo que hace más eficiente al cerebro es la interconexión que haya entre él. La mayor o menor cantidad de fibras o de conexiones y los más eficientes que se hagan entre sí. Eso es lo que le va a dar una mayor funcionabilidad al cerebro. Se ha visto que entre hombres y mujeres hay regiones cerebrales que tienen una mayor eficiencia que otras. Y en eso se basan las diferencias que pueden haber en habilidades entre un género y el otro.